Llegaron los monos, dice... Eso, chungo, tres Ey, 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 ey Eso Oye que rico baila Ey, 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 ey Samaicale, Samaicale Y eso Bien Y eso va a empezar a chingar Ay, 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 ey, 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 ey Y arriba las chingonas, arriba las chingonas Arriba las chingonas Arriba las chingonas Arriba las chingonas Y arriba las chingonas Eso, compadre ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Sin pena levanta la mano Sin pena levanta la mano Si me na' levanta la mano Si me na' levanta la mano Eso Eso y cuando Toto el sac dice Vepa y esto dice Sion, dos, tres Ey, 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 ey Ey, 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 ey Uy Oye, qué rico Ey, 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 ey Zapatale, zapatale Eso Oye, qué rico Ey, 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 ey Bailale, ey, bailale Ey, ey Oye, si se va Mendoza Ey, 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 ey Vuela, 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 vuela La 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 meninjota Eso Eso Y ya se cansaron Ola Palma arriba Si no te ha cansado Palma arriba Si no te ha cansado Palma arriba Si no te ha cansado Eso Mendoza fue para llegar a los diablos el guerrero y dice ¡Epa! ¡Sion, dos, tres! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso baila! ¡Audio Sistema! Mendoza ¡Báilale, baile! ¡Cula mini flota! ¡Cula mini flota! ¡Oye Vicente Cruz! Y seguimos bailando palma, palma, palma para arriba 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 Y eso, y arriba la señorita Eso, y que se oiga el grito guerrerense Pero bien chingón, dice Guerrerense 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 Eso, y sigue los diablos de Guerrero Y dice Yo, un, dos, tres ¡Eh, eh, 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 eh Y eso, para que sigan zapateando, sigan zapateando todo Acapulco, todo Acapulco A ver, arriba Acapulco Eso ¿Y dónde está el grito de la señorita? El chiblito de los hombres Lo pe, la que se pone Lo pe, la que se pone Lo pe, la que se para y esconde Y eso Pues seguimos zapateando Eso, y los vamos a Tachilpancingo Y esto dice Un, dos, tres, cuatro Caminos de Tchilpancingo ¿No puede haberme Lo pe, la que se llama ¿Ll Bacinar Series Y yo, la que se llama Y, los, tres Que, la que se llama Lo pe, la que se llama Lo pe, la que se llama ¿Para que se llama Lo pe, la que se llama Es lo que yo más que si no es dolor y sepulcro La lona nacida en tal como sirena de Acapulco Es lo que yo más que si no es dolor y sepulcro La lona nacida en tal como sirena de Acapulco Lo su點 porque me vea rengillabas fuera al vulgo La morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco Lo suooo de la lona que sea fea bajo el cielo de Acapulco No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ya se cansaron!